Hola chicos, en este video les mostraré la mejor manera de copiar el enlace de su propia tienda de Etsy o el enlace de la tienda de otras personas. Pueden copiar a cualquiera. Pueden copiar el enlace de cualquier tienda en Etsy siguiendo los sencillos pasos que les voy a mostrar ahora mismo. Ahora, lo primero que deben hacer es abrir Etsy y, después de eso, si quieren copiar el enlace de su propia tienda, solo deben abrir su tienda. Bien. Ahora, si quieren copiar el enlace de la tienda de otras personas, solo hagan clic en el nombre de usuario aquí cuando habrán cualquier producto. Puede ser un nombre de usuario rápido y, después, si es su tienda y quieren copiar el enlace de su tienda, solo copie el nombre de su tienda, copie el nombre Control-C, haga clic en Control-C o si desea hacer clic aquí, haga clic derecho y luego haga clic en copiar y luego coloque ese nombre en una nueva pestaña como puede ver y agregue a ese nombre agregue. Etsy.com Entonces, debe agregar el nombre de la tienda. Tienes que agregarlo aquí. Etsy.com, luego copia el enlace, envíalo a quien quieras. Ahora, cualquiera que abra este enlace los enviará directamente a la tienda y los llevará directamente a la tienda. Ahora puedes hacer esto en tu propia tienda o en las tiendas de otras personas, como dije. Todo lo que necesitas hacer es copiar el nombre de la tienda. Aquí el nombre de la tienda agregar a ese nombre. Etsy.com. Eso es todo lo que necesitan hacer chicos y luego pueden copiar el enlace y luego enviarlo a quien quieran. Espero que este video los haya ayudado. Si lo hace, dejen un me gusta, suscríbanse. Déjenme saber en los comentarios si esto funciona. Los veo en el próximo video.